de Jalisco, vamos a Veracruz. Anoche informamos del asesinato de Leobardo Vázquez, un periodista de Veracruz, tenía 42 años, tenía una página en Facebook llamada Enlace Informativo Regional. La Fiscalía de Veracruz informó hoy que Leobardo Vázquez pues no hacía trabajos de periodista, sino que trabajaba como taquero y que lo mataron afuera de su casa donde estaba su puesto de tacos. Hoy un grupo de periodistas de Veracruz salieron a protestar por este asesinato tanto en Jalapa como en Papantla y le reclamaron a las autoridades que no digan eso sobre la tarea periodística de Leobardo. Desmentimos al gobierno del Estado que diga que era un taquero. Leobardo era un periodista y lo avalamos quienes convivimos con él. No estamos señalando a nadie, pero le pedimos a las autoridades que este crimen no quede impune. La familia de Leobardo veló su cuerpo este día en su casa en el municipio de Gutiérrez, Zamora. Sus familiares aseguraron que sí trabajaba como taquero, pero lo hacía para poder mantener a su hija y a su esposa. También informaron que mañana en la tarde va a ser sepultado. A ver, Leobardo Vázquez había recibido, según la información disponible, amenazas luego de publicar notas sobre la invasión de un predio, esto en Tecolutla. La primera nota fue publicada el 6 de marzo. Ahí señalaba a la Asociación de Colonos Ecologistas de Tecolutla y al presidente municipal, señor de nombre Juan Ángel Espejo, de estar involucrados en la invasión de un predio. El 9 de marzo publicó otra nota donde presentaba documentos notariales y señalaba que había recibido amenazas por parte de los invasores. Trabajo periodístico estaba haciendo este hombre. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.